Ya no voy a la plaza Porque ya no hay quien baile Los patacos y las gaitas Como bailaba Chávez Con su paquete de vela prendía Se cabeceaba por todo el ruedo Y su cadera con alegría Marcaba bien los golpes del cuero Pero ya se murió Chávez Isabelita Bombale Ahí la mona cumbiamera Esa mona pandanguera Oye tu gaita Ricardo Cárdenas Cuando la banda tocaba Un buen porro sabanero Isabelita gritaba Viva mi suelo costeño Era graciosa en su cabello Llevaba siempre bonitas flores Y la adoraba todito el pueblo Porque su sentimiento era noble Ya no voy sino por suero Y queso costeño Y la adoraba No voy deseas Y la verdad No voy porque su suelo Que dice mi� guild Lo que es Queso sin vida Es el hermano No voy damme No voy solo En göz ¡Vamos pa' Colosón!